¿Qué tal, corazones? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy, muy, muy bien. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo transformar un tocador antiguo en una mesa infantil. Así que, ¡acompáñenme! Antes de comenzar con la manualidad, corazones, les invito a suscribirse para que no se pierdan ningún video y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los viernes son de temas, historias y mucho más. El horario en que YouTube sube el video es a las 7 de la noche, hora de México. Este es el tocador antiguo, corazones, que vamos a transformar en una mesa infantil. Si se dan cuenta, ya se ve muy viejito, pero la madera todavía es resistente. Y por eso le vamos a dar un nuevo uso. Los materiales que vamos a utilizar son las siguientes. Pintura en aerosol blanca. Pintura acrílica azul. Pintura acrílica morada. Pintura acrílica rosada. Pintura acrílica verde. Y pintura acrílica amarilla. Tijeras. Pinceles en varios tamaños. Cinta adhesiva. Lentes protectores. Cubrebocas. Y imágenes impresas de flores, una mariposa y una rosa. Esto, corazones, lo bajé de internet para poder decorar lo que es la mesita. Lo primero que vamos a hacer, corazones, es pintar la mesita o el tocador con la pintura de aerosol blanca. Y para ello vamos a utilizar lo que es el cubrebocas y el lente protector. Esto es por lo tóxico de la pintura. Así que comenzamos. Ya terminada de pintar y secar la mesita. Ahora vamos a empezar a decorarlo con las imágenes que imprimimos. Aquí tengo las flores. Estas flores lo vamos a recortar y lo único que nos va a servir es el contorno de las flores. Así como esto. Una vez que lo recortemos, la parte en que lo recortamos lo vamos a pegar con cinta para que no se nos mueva. De esta forma vamos a hacer las otras en diferentes tamaños. Yo acá recorté tres flores en diferentes tamaños. También recorté la mariposa y la rosa. Una vez que ya lo hayamos recortado, vamos a empezar a decorar la mesita. Y lo vamos a hacer con las pinturas acrílicas. De este lado vamos a poner la rosa y vamos a pintarlo de color rosado y de verde las hojas. En la parte de en medio no lo pintamos porque de eso lo vamos a pintar en color amarillo. Solamente vamos a estar pintando los pétalos. Ahora vamos retocando en donde quitamos la flor para que vaya quedando bien. Lo vamos haciendo con mucho cuidado para no manchar la parte blanca de la mesa. Ahora lo que vamos a hacer es pintar la mariposa. Lo vamos a poner de esta forma de lado. Y para pintarlo vamos a necesitar la otra parte que cortamos. Lo vamos a poner aquí en medio. Y esto es para pintar el grosor de la primera pintura que vamos a poner. Vamos a ponerle un poco de cinta en la parte de acá de los dos papeles para que no se nos mueva. Esta primera parte lo vamos a pintar de color morado. Remarcamos como hicimos con la flor. El pincel corazón es que vean que tenga punta para que eso les ayude más fácilmente a hacer el marco. Ahora corazones vamos a poner esto de esta forma para pintarlo de en medio de la mariposa. Si ven que se les mancha con un poquito de pintura, lo pueden quitar con toallas húmedas. Eso quita facilito la pintura. La parte de aquí en medio lo vamos a pintar con color amarillo. Con la punta del pincel vamos a hacer el contorno de la cabeza de la mariposa. Con color azul vamos a hacer pequeños círculos. Y así como hicimos estos corazones, así vamos a hacer con todo lo demás. Y de esta forma corazones queda terminada y pintada la mesa infantil que hicimos, que antes era un tocador. Por el video de hoy es todo corazones. Si les gustó denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.